Saben que mi vocación son ustedes, he dedicado y dedicaré mi vida a la educación técnica y tecnológica de la juventud dominicana. Esa es la misión que Dios me dio, ustedes son mi vocación. Es por eso que les quiero tanto, es por eso que estoy dispuesto a seguir sirviéndoles. Ustedes deben reconocer y tener la seguridad de que en mí encontrarán siempre un apoyo incondicional.